De la Carta a los Hebreos Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a los hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos, y qué padre hay que no corrija a sus hijos. Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos, y por aquella santificación, sin la cual no es posible ver a Dios. Velen, para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga, que hace daño y envenena a los demás. La misericordia del Señor dura por siempre, para los que cumplen sus mandatos. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios. La misericordia del Señor dura por siempre, para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura por siempre, para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura por siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura por siempre, para los que cumplen sus mandatos. Evangelio según San Marcos Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos de los oyentes decían admirados, ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Jesús les decía, Un profeta no es menospreciado sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se asombraba de su incredulidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!